Fiesta Nacional del Caballo 2017 Del 11 al 15 de Octubre Exposiciones, charlas y muestras Viernes, encendido de fogones Y espectáculo artístico con Roxana Carabajal Sábado, Destrezas Criollas Selección para Palermo 2017 Elección de la Reina de la Fiesta Y cierre con Soledad Domingo, multitudinario Desfile de carruajes y paseo Criollo, jineteada de gran jerarquía Y cierre en la noche con El Chacarero Cantor Y Destino San Javier Fiesta Nacional Del Caballo, la fiesta de todos Acompañan esta Edición de la Fiesta Nacional Del Caballo, Carpintería El Mandraque, Tucumán 1667, teléfono 421-286 Casla Amoblamientos Alén 381 Teléfono 427-125 Raposo Modas Kenal 129 Teléfono 423-952 Hogar del Blanco Pellegrini 1345 Teléfono 428-004 Deco Design Italia 350 Teléfono 427-260 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un momento de Noticias de Vida Mi nombre es Hernán Maxione Periodista, capellán Y consejero bíblico Y en el programa del día de hoy Queremos hablar sobre el rechazo Queremos hablar de algo que Nos sucede a todos El rechazo es, en cierta manera El temor a no ser aceptado Y luego ese temor De alguna forma Se materializa A veces sentimos que nos están rechazando Y en realidad no es tan así Es más bien una estructura interna Que nosotros llevamos de rechazo También el rechazo se genera Porque tenemos una necesidad permanente De ser aprobados por aquellos que nos rodean En sí, el rechazo es algo que todos Experimentamos adiós en nuestra vida personal En nuestra vida familiar En nuestra vida laboral En nuestra vida social ¿Cuáles son las consecuencias negativas Que produce en nosotros el rechazo? En primer lugar Lo que sucede con el rechazo Es que nos duele El rechazo en cierta forma Toca nuestra fibra íntima del corazón Nos toca el ego Sentimos que algo nos duele interiormente Cuando alguien nos rechaza En segundo lugar El problema del rechazo Es cuando permitimos Que el rechazo nos defina Cuando nosotros consideramos Que precisamente el rechazo Está dando una valoración De nosotros como persona En ese caso tenemos que entender Que el rechazo en todo caso Que alguien hace hacia nosotros Es solamente una opinión Puede ser su opinión personal Pero no es nuestra realidad Y en tercer lugar Dentro de las consecuencias del rechazo Y tal vez una de las peores consecuencias Es que nos desanima El rechazo muchas veces Desanima a aquellos Que deberían tener la determinación De seguir intentando Y de seguir trabajando En aquello En lo que estaban trabajando Cuando el rechazo se cruzó en el camino ¿Cómo podemos hacer Para contrarrestar El rechazo? Dijimos recién Que el rechazo Nos duele El rechazo No debemos dejar Que nos defina Pero además No tenemos que darle permiso Al rechazo Para que nos desanime Queremos darte Tres premisas La primera es que Si te encontrás Con alguien Que es cruel Que es hiriente Que es desconsiderado Que te rechaza Y aún Te agrede personalmente Con palabras O con actitudes Que vos Trates de ser cortés De ser amable De ser paciente Y que no te pongas A su altura La primera premisa es esta Sé cortés Sé amable Y sé paciente Ante el rechazo Porque de esa manera Lo que haces Es desactivarlo La segunda premisa es Que no seas autodestructivo Que no te digas A vos mismo Lo que no le dirías A tu mejor amigo O a tu mejor amiga Si te rechazaron cruelmente Si una situación Se manifestó Desaprobándote No te maltrates Si tu amigo O tu amiga Hubiese sido rechazado Y esta persona dijera Bueno, me rechazaron Porque soy feo O fea Porque soy tonto O tonta O porque soy gordo O gorda ¿Qué le dirías A tu amigo? Le dirías De ninguna manera No sos feo No sos tonto No sos gordo Y no te rechazaron Porque vos Tengas un problema Te rechazaron Porque quienes Te rechazaron Tienen un problema Entonces La segunda premisa es No te digas A vos Lo que no le dirías A tu mejor amigo La tercera premisa Es tal vez La más poderosa Y es que busques La aceptación Que sana Todos los rechazos De nuestras vidas Dice Isaías Capítulo 53 Versículo 3 Que nuestro Señor Jesucristo Fue despreciado Y desechado Entre los hombres Fue alguien Que fue rechazado Que a los suyos Vino Y los suyos Quienes tenían que aceptarlo No le recibieron Y toda la humanidad Lo rechazó El mismo Que fue rechazado Fue rechazado Para que nosotros Fuéramos aceptados La Biblia dice En Efesios Capítulo 1 Versículo 6 Que a causa Del rechazo Que la humanidad Hizo Para con el Hijo De Dios De Dios Crucificándole En la cruz Nosotros ahora Que confiamos en Él Somos aceptos En el Amado Somos recibidos Por Dios Y somos aceptados Por Dios De tal manera Que la aceptación Que Dios nos da A través De la obra De Jesucristo A través De la persona De su Hijo Ahora nos sana De todo rechazo La Biblia tiene promesas Tan maravillosas Que nos hacen libres Del rechazo Dice Juan capítulo 6 Versículo 37 El que viene a mí Yo no le echo fuera Yo lo recibo Dice Inclusive el Salmo 27 Versículo 10 Que aunque nuestra madre Y nuestro padre Nos rechazaran Con todo El Señor Nos va a adoptar Nos va a recoger Nos va a aceptar Nosotros queremos Enseñarte En este programa De noticias de vida Que la aceptación De Dios Para tu vida Puede sanarte De todos los rechazos Que han venido Lastimándote Que han venido Dándote Un bajo Valor De tu estima Personal Y que han venido Desanimándote Para que no conquistes Aquellas cosas Que has soñado Conquistar Te animamos A que te acerques En esta hora A la aceptación Y al amor De Dios Que puede sanarte De todo rechazo Que has estado Experimentando Este es nuestro consejo En este programa De noticias de vida Del día de hoy Te esperamos mañana Para compartir Un momento De noticias de vida Ya, yeah Ya, 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 ya ¡Gracias de vida! ¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí para compartir información en este mediodía sobre la ciudad de Bragado. Los temas que tendremos son los siguientes. Muestra artística en el Banco La Pampa se realiza con el motivo del Día Nacional del AVE. Son fotografías y dibujos que podrán verse hasta el 27 de octubre. Inaugura en el tercer sector de oficinas municipales. El acto será este viernes con la habilitación del 911 de emergencia. ¿Cómo es este complejo donde funcionan varias dependencias? Tercera edición de la Feria de Arte Bragado se hará este fin de semana. En Bragado Club, entre 17.30 y 20.30 habrá 25 expositores. Y el domingo se sumará un espectáculo musical. La Fiesta del Caballo prepara espectáculos criollos. Habrá 35 tropillas para el entrevero que se hará el sábado 14. Es una de las actividades programadas en el predio Abel Figueroa. Sorteo para renovar juegos del Jardín 905. La cooperadora organiza un chancho móvil. Se preparará en un fogón de la Fiesta del Caballo. Varios temas, como ven. Bien, y vamos a comenzar ya desarrollando el primero porque es el Día Nacional del AVE. Y tal como había sido anunciado, se está haciendo una actividad, quedó habilitada una muestra fotográfica y artística que desde ahora y hasta el 27 de octubre se puede visitar. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar a Daniel Montovani, que es organizador, también trabaja en el Banco La Pampa. Y al gerente, al gerente de la institución, Gustavo Gallero. Bueno, en el marco del Día Nacional de las Aves, que es hoy 5 de octubre, y ante una inquietud del Club de Observadores de Aves de Bragado, que se llama Chajá, surgió la idea de hacer una muestra de aves. Más que nada para tomar conciencia o hacer concientizar a la gente de la importancia de la cantidad de especies que tenemos acá y del respeto y del cuidado que se merecen. Y bueno, con el permiso del gerente, que fue muy amable con nosotros en permitirnos hacer la muestra acá adentro, y con la colaboración de la Fundación pudimos concretarla. Bueno, han traído ellos algunos cuadros desde la Fundación y desde el Museo de Ciencias Naturales de allá de La Pampa. Y algunos de los cuadros son de artistas locales, de fotógrafos locales que les interesa el tema. Bueno, una muy buena muestra, Gustavo, y realmente habla de la cantidad de especies, como decía Daniel, que tenemos en nuestro país. Sí, en realidad, aparte de las especies, especies que tenemos que cuidar, la Fundación hace un tiempo está trabajando y gracias a iniciativas de Daniel, a instancias de él que hace todas estas propuestas, juntando voluntades como la de los clubes de aves. Lo que se ve como una muestra común de aves tiene en realidad una característica especial. Hay tres muestras en una. Una que se llama fotorregistro, que es aquellas aves que están fotografiadas en su entorno, crudamente como son. Otras que son de carácter artístico, las fotos, donde hay todo un procedimiento para captar en buena posición y en calidad fotográfica a las aves. Y la tercera muestra, son una serie de dibujos científicos que nos aporta el artista Marco Cenizo, que es director del Museo de Historia Natural de la Pampa, pero a su vez un gran ilustrador científico, donde se ve características especiales que distingue a cada ave. Pero a su vez, esta muestra tiene la doble función de no solo mostrar las especies de la región pampeana, sino especies que son sensibles. Para atrás mío, creo que hay un cardenal amarillo que está en zona roja en vía de extinción. Y la idea es, en línea general, es tener didácticamente la intención de mostrarle a la gente y al público de ir concientizando del valor de todo esto. Así como nos gusta un churrinche de color rojo, una tacuarita azul, son pájaros bellísimos, hay un día que no dejamos de escuchar. La idea de fundación es la preservación y Daniel es un conservacionista que ustedes conocen sobradamente. Así que, bueno, espero que este mensaje, desde acá, desde la sucursal de Bragado, sirva para un poco humanizar la institución bancaria y, por otro lado, mandar un mensaje claro de conservación a nivel humano. Por respecto al Club de Observadores de aquí de Bragado, ¿se reúnen habitualmente? ¿Aquella persona por ahí que le interesa el tema, cómo los puede contactar para sumarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, a través del Facebook está la página Club de Observadores de AVE Bragado. Se pueden contactar, mandar mensajes allí. Normalmente se están subiendo fotografías de todos los que estamos participando ahí adentro. La idea, nada, es promover un poco esto y compartir a todos los que nos gustan las aves, poder generar este intercambio, este conocimiento. Así que, bueno, están invitados todos a, por un lado, a ver la muestra, a venir hasta el 27 de octubre acá a visitar al banco en el horario bancario de 10 a 3 de la tarde y otra, a entrar en Facebook en la página de Club de Observadores de AVE Bragado. En el final del programa vamos a compartir con ustedes también un video que realizaron alumnos de la Escuela de Guarnes guiados por su profesora Fabiana Solari. Trabajaron sobre la temática de las aves. Así que cuando nos despidamos también vamos a compartir ese video para ver cómo trabajan los chicos en las escuelas concientizándose acerca del cuidado de las aves. ¿Cómo está el tiempo? Miren que sol, hoy vemos el cielo celestito, ¿eh? Tenemos una diferencia con el día de ayer y dice principalmente soleado el pronóstico del tiempo. Con una temperatura máxima de 22 grados es el pronóstico, pero miren, nuestro termómetro marca 26.5. Tenemos una diferencia notable. Para mañana, que ya mañana es viernes, se nos pasa rapidito a la semana, 7 grados de mínima, 20 de máxima, soleado. El sábado, 13 de mínima, 21 de máxima, tornándose nublado. Y el domingo sigue pronosticando periodos de lluvia, lo cual implica que en algún momento va a llover según este pronóstico del domingo con 10 grados de mínima y 19 de máxima. Pero para el lunes, sol agradable, con mucho sol, 9 de mínima y 22 de máxima. Así bien el pronóstico veremos si es tal cual como se analiza y se determina a través de los elementos que tienen los meteorólogos para hacer sus previsiones. Por lo pronto, esto que les comentamos es lo que dicen para Bragado. Hacemos la primera pausa, ya regresamos enseguida con más noticias. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi voz. Para cada tarea específica hace falta una herramienta específica para el mantenimiento de parques o jardines. Bragado Verde 210 te ofrece las principales marcas en herramientas. Ahora somos distribuidores de hecho en motosierras, motoguadañas, sopladoras, podador de altura, motocarros y lubricantes hecho. Visítenos y se sorprenderá por la inmensa variedad de productos. Usted tiene una tarea, nosotros, la herramienta. Bragado Verde 210, ruta 5, kilómetro 210, teléfono 427-615. Ferias García anuncia su próximo remate feria este viernes 6 de octubre a las 15 horas. Entrando gordo e invernada. Destacamos 150 terrenos machos y hembras de invernada. Mayores informes en nuestras oficinas. SitioCell, el sitio más actualizado en comunicaciones. Te ofrece todas las novedades para tu tablet o smartphone. Promo Glass 2 por 180 pesos. Ahora, blindaje líquido para celulares curvos. Ingreso de últimos modelos en fundas y Glass antigolpes. Servicio técnico especializado en celulares y tablets. Actualización de GPS. Cargadores originales y universales. Soportes y cables para GPS. Memorias originales, pendrive, micrófonos y auriculares. SitioCell, actualizate con lo último de la tecnología. Remedios de escalada 1143 a metros del cuartel de bomberos voluntarios. Esta primavera vení a perfumería Yáñez y descubrí todos los colores para estar a la moda. Los nuevos look de las más reconocidas marcas y además a precios sorprendentes. Sentite renovado sentite bien con los nuevos colores de perfumería Yáñez. Perfumería Yáñez en esta primavera es imprescindible. Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar Nuevas Tu vida es tu hogar Solo por octubre Split frío calor Precio contado 8.599 pesos Caja acústica de 150 watts con subwoofer de 15 pulgadas 3.999 pesos Depiladora Philips Precio contado 959 pesos o 12 cuotas de 95 pesos Bicicleta rodado 26 3.399 pesos Celular LG K220 con lente clip de regalo 12 cuotas fijas de 699 pesos Smart TV Noblex 50 pulgadas con soporte de regalo 12 cuotas de 1699 pesos Nuevas Tu vida es tu hogar Cajos Cajos Carteras y bolsos Vení y elegí entre decenas de modelos y colores el bolso o la cartera que mejor combine con tu estilo Hay Kairos de noche deportivos para todo el día e incluso mochilas Somos fabricantes por eso te podemos brindar calidad y buen precio Acercate y sorprendete Además en Kairos artículos de regalería billutería y accesorios para completar tu look Kairos Carteras y bolsos Tráenos tu diseño o idea Lo hacemos realidad Kairos Rivadavia 2063 frente a la anónima Hay esquinas que se transforman en un punto de encuentro Café Cao en Pelegrini Brown es la esquina que da los mejores momentos disfruta de un ambiente cálido con excelente atención y el mejor servicio de cafetería Además en Café Cao tenemos las pizzas más ricas de bragado platos a la carta tragos y mucho más Café Cao la esquina que se transformó en punto de encuentro Café Cao Pelegrini Brown LiderTour presenta Perú Imperio de Tesoros Escondidos Semana Santa 2018 Un producto exclusivo Salida grupal acompañada desde Bragado el 24 de marzo de 2018 10 días recorriendo el maravilloso Perú coordinador permanente y con guías locales visitaremos Cusco Valle Sagrado Machu Picchu Puno Lago Titicaca y Lima 10 días en hotel 3 estrellas y 4 estrellas haga su reserva ya informes en San Martín 1647 o el teléfono 431-182 Baila que no se acabe la noche más Baila quédate conmigo Baila mira que pasan las horas más Baila y me quedo contigo Esto es Aga Polis Muy bien ya volvemos con Aga Polis poniéndole un poquito de alegría a este mediodía se va a inaugurar ya el nuevo complejo de oficinas que están en la zona detrás de la terminal donde hay varios edificios públicos y esta mañana hubo una conferencia de prensa en la cual el doctor Mauricio Tomasino dio detalles acerca de este tema previamente también nosotros habíamos hecho una recorrida para ver de qué se trata pero después le mostramos las imágenes ahora vamos a escuchar lo que nos informó el secretario de gobierno por intermedio de ustedes queremos informar a la comunidad que en el día de mañana a las 17 horas se inaugurará el SIAC que es el Centro Integral de Atención Ciudadana que es un edificio pensado como lo hemos dicho desde el comienzo de la gestión pensado en la planificación de las obras en el sentido de que tienen que mejorar la calidad de vida de los vecinos esto significa que en el momento que nosotros decidimos pensar empezamos a pensar en esta obra pensamos en de qué manera podíamos facilitar la vida del vecino en cuanto a ciertos trámites que hoy se realizan de forma muy dispersa teniendo en cuenta que muchas de las direcciones que hoy que mañana mejor dicho se van a inaugurar en ese edificio hoy están en distintos puntos de la ciudad y que muchas veces a las personas que necesitan hacer algún trámite les genera muchos trastornos este edificio del SIAC en ese edificio van a convivir el juzgado de faltas 1 y 2 la dirección de tránsito la dirección de seguridad el centro de monitoreo y defensa civil además va a contar con una caja de VAPRO para facilitar también el pago de muchos de los trámites que se realizan en esas dependencias como decía recién esto de facilitar la vida del vecino tiene que ver con que en ese mismo edificio van a convivir todas estas direcciones que hoy sabemos que por ejemplo para realizar el trámite de la licencia de conducir uno tiene que pasar por el juzgado de faltas después ir a la oficina de tránsito después si tiene que hacer algún pago tiene que ir a otro lugar entonces ese peregrinaje que muchas veces sufren nuestros vecinos creo que vamos a lograr y es la idea facilitarle la vida al vecino en ese sentido en un solo lugar va a poder hacer todos esos trámites en un lugar agradable nuevo es un edificio a estrenar y también obviamente pensado en el sentido de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleos municipales así que como decía recién en ese mismo edificio van a también poder hacer el pago de los trámites que tienen que ver con las multas con el pago de las tasas para la obtención de la licencia con algunas tasas que también se pagan correspondientes al registro civil así que con la idea de mejorar todos los procedimientos y todos esos trámites fue que decidimos congregar todas esas dependencias en un mismo edificio Tomasino está situado este edificio digamos bien por favor y el horario de atención al público el edificio está ubicado en la calle Conesa en la intersección con Catamarca al lado del registro civil al lado del consejo de adelante frente a la terminal para mayor precisión es una zona que también va tomando mucha relevancia justamente porque la decisión de este gobierno de facilitar y de conjugar en un solo lugar muchas de las dependencias que tienen mucho movimiento también de paso les anuncio que en este sentido de facilitar también la circulación porque esa es una oficina que tiene muchísima concurrencia de gente se decidió pavimentar la calle Catamarca entre Conesa y Italia ya fue puesto el asfalto seguramente en los próximos días ya va a estar en condiciones de ser transitada así que también pensando también en el futuro porque el polideportivo que viene muy avanzada la obra ya tiene operatividad se practican muchos deportes allí entonces pensando en eso es que también se pensó en ir adelantando esto que era la pavimentación que también es tan necesaria para la gente que vive en los barrios aledaños ¿en qué horario va a tener el público? el horario de atención es de 8 a 14 el horario municipal el horario de atención de tránsito se extiende hasta las 17 y el horario del Vapro es hasta las 13 Mauricio también para comodidad de la gente creo que va a quedar inaugurada una plaza ahí ¿no? dentro de lo que es el complejo sí es la plaza seca que salió la ordenanza meses atrás y como decía recién tiene que ver con también en el crecimiento de la ciudad Bragado va creciendo bastante ir pensando también en el futuro obviamente respetando lo que nosotros entendemos que es el código de planeamiento urbano que tenemos que pensar de qué manera creemos que tiene que crecer la ciudad y entendemos que la ciudad va creciendo también del modo que que se va diseñando y se van diseñando las decisiones del gobierno aprovechamos para preguntarle en qué situación está el 9-11 hoy el 9-11 también bueno este es otro tema que quería anunciarles también va a ser inaugurado en el día de mañana después de la inauguración del SIAC se va a inaugurar el 9-11 el 9-11 para conocimiento de los vecinos es un centro de atención telefónica especializado que cumple con ciertos parámetros estandarizados que vienen de la oficina de comunicaciones de la policía de la provincia este es un centro más hay 42 en la provincia ciudades aledañas a nosotros ya lo tienen nosotros hemos logrado intensificar las gestiones para poder darle inauguración mañana los beneficios que tiene es una atención profesionalizada porque es gente que quien recibe el llamado es gente del área de comunicaciones gente que está capacitada para realizar los llamados tienen un equipo especial que ya está montado tienen el seguimiento satelital de los vehículos y la comunicación con el resto de las dependencias de policía como policía rural vial y demás entonces la idea como decía recién al principio es facilitar y mejorar las condiciones de atención también sobre todo al vecino hoy se va a recibir el llamado en una central donde la comunicación queda grabada donde se va siguiendo siempre un protocolo y va a mejorar la atención que muchas veces ha sido cuestionada de la atención de la comisaría esto es en pos de mejorarla después vamos a mostrarles más imágenes y les vamos a mostrar cómo están ubicados los edificios sobre el terreno para darnos una idea más completa acerca de cómo son estas nuevas oficinas y cómo es este nuevo edificio hablando de cosas nuevas también les contamos que hay un nuevo servicio de Bralsec con especialistas esta institución que trabaja contra el cáncer realizando campañas preventivas acá nos entregaron un nuevo folleto donde explican precisamente qué hacen en qué momento desarrollan las distintas campañas preventivas por ejemplo ahora es el momento de la prevención del cáncer de mama por eso es que se están haciendo actividades especiales se están intensificando las atenciones en lo que hace al control específicamente en este tema el control ginecológico según nos informó la presidente María Celia Llorente dijo que las prestaciones médicas nuevas que corresponden a la prevención del cáncer de colon van a ser llevadas a cabo por Sebastián Fernández Talleldín también estará la oncóloga Laura Regina y María Cecilia Talleldín se ocupará de la prevención del cáncer de piel los interesados en ser atendidos deberán inscribirse en Falcón 261 de lunes a viernes entre las 16 y las 18 y Mabel García que también pertenece a la comisión se refirió a la campaña que realiza el CEC como les decíamos para la prevención del cáncer de mamas y dijo que se realizan mamografías gratuitas aunque aclaró que también es necesario inscribirse y por supuesto que es para las personas que no cuentan con obra social vamos a otro tema les contamos que se viene una nueva edición de la Feria de Arte Bragado que organizan un grupo de artistas de nuestra comunidad que ahora están trabajando en el Salón de Bragado Club donde se va a realizar este fin de semana una exposición nos dieron detalles Alejandra Atagón María Luján Mosca y Lilian Macañani bueno si estamos acá para anunciar que vamos a tener el próximo sábado 7 y domingo 8 una nueva feria de Arte Bragado acá en el Bragado Club la tercera edición así que muy contentas por poder continuar con este proyecto que empezamos a mitad de año juntamente con la gente del Bragado Club así que bueno invitándolos a todos para que nos visiten este próximo fin de semana bien bueno Juan ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal? ¿cómo estás? contanos un poco el desarrollo con el fin empezado para esta edición bueno en esta edición van a participar aproximadamente 25 participantes artistas artesanos personas que presentan repostería y a su vez vamos a tener el día domingo una cantante con su acompañamiento en guitarra también una señorita de nombre Cecilia Pugliese y la cantante Luz Barrasa Barrasa bueno todos los meses se renuevan los participantes como así también el público y nosotros estamos totalmente agradecidos de la presencia de los mismos porque nos acompañan sin la presencia de ellos no podría ser posible este tipo de feria y lo que podemos anunciarle al público es que todos los productos que se presentan van a estar a la venta y a su vez con buenos precios bueno vamos a preguntar Lilian también digo siempre cada edición buscan de ir renovando ¿no? los expositores se van renovando los expositores y los que ya hemos estado vamos renovando las cosas que hacemos siempre hay algo nuevo para mostrar hacerlo atractivo hacerla atractiva lógico que no se repitan las cosas porque si no se torna aburrido pero la gente también se va renovando así que siempre hay algo nuevo para mostrarles lo que vamos a hacer también en esta exposición es un sorteo que vamos a hacer de todos los expositores los artesanos vamos a poner algún producto y vamos a hacer un sorteo vamos a entregar números el sábado y el domingo y el domingo a última hora serás hacemos el sorteo con los que estén presentes ¿es entrada libre y gratuita? sí, por supuesto entrada libre y gratuita sí perdón de cuatro y media a ocho y media de la tarde los dos días los dos días exacto de cinco y media bueno cinco y media a ocho y media bueno Alejandra decime por favor bueno vamos a nombrar quienes son todos los que participan en pintura Felipe Amado Lorenzo Schilice Ayelen García Valeria Pérez Luca Cabral y quien les habla Alejandra Tagot fotografía va a presentar Edgardo Arenas y Silvia Secha artesanos van a estar Exodian Joyas Mica Ienco Gabriela San Román Aralia Plantines Aromáticos Lonco Artesanías Cristina Angione Nélida Martínez Lilian Macañani Lidia Funes Rosana Ríos Semillas del Alma Gustavo Scarcelli Intenciones Pequeños Obsequios y Jugar con Alegría Lili López bueno deja los pinceles y nos presentan esta oportunidad repostería artesanal y después bueno como anticipaba Luján el día domingo a las siete y media de la tarde va a cantar Luz Barrasa acompañada en guitarra por Cecilia Pugliese así que bueno solo nos resta invitarlos a todos a que nos acompañen en esta nueva tercera edición la propuesta como verán es variada hay para todos los gustos y bueno acá los esperamos en el Bragado Club entrada por Catamarca y Brown no lo tenían como artesano a nuestro compañero Gustavo Scarcelli bueno dentro de todas sus habilidades también se cuenta esa así que ahí está también el anuncio acerca de de esta novedad hay en nuestra página web un reportaje a la candidata de unidad ciudadana Guillermina Lospice la doctora Guillermina Lospice que es odontóloga es actualmente candidata concejal por unidad ciudadana la entrevistábamos ayer ustedes han podido ver la nota seguramente y cuando le preguntábamos acerca de sus preocupaciones dijo que en las recorridas por los barrios la gente tiene como mayor preocupación la falta de trabajo y la imposibilidad de llegar a fin de mes y agregó que el aumento de la luz y el gas además de no poder comprar las cosas imprescindibles es alarmante en cuanto al rol que cumpliría en caso de que llegara a ocupar una banca seguramente va a ser así porque ocupa el segundo lugar en la lista dijo yo voy a pelear por los CAPS quiero que se sigan mejorando y se les invierta porque son de suma necesidad a su vez mencionó intentaré que dentro del presupuesto municipal se los contemple para que haya un mantenimiento de las salas propiamente dichas y una aparatología nueva en otro tramo de la entrevista aseguró que la gestión de Cambiemos no prioriza la salud en el distrito ya que en los últimos dos años los centros quedaron totalmente estancados no se les compró equipo ni se les renovó el material la nota completa la pueden ver en BragadoTV.com.ar vamos a hacer una nueva pausa les queremos contar que hoy la segunda edición va a estar más temprano a partir de las 19 para dejar el horario disponible para que puedan mirar el noticiero y después puedan ver el partido de la selección así que a las 19 la segunda edición de CBN enseguida volvemos a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros a ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro a ella que las callas la visten de verde por eso te nombra mi canto Monteros mira la vida con buenos ojos usa lentes de impacto visual vení y elegí los modelos de la nueva temporada primavera-verano de las grandes marcas como Union Pacific Orbital Ray-Ban Kosh Riff Karina Rabolini y mucho más trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito hasta en 12 cuotas sin recargo Pellegrini 1410 teléfono 422 204 o encontrarnos en Facebook Impacto Visual Necesitábamos cambiar Pusimos la educación en el lugar que alguna vez estuvo como herramienta de inclusión de desarrollo de progreso como un pilar esencial para combatir la pobreza Para lograrlo tomamos la decisión de destinar los recursos al lugar que corresponde 39 millones de pesos invertidos desde el fondo educativo en todos los establecimientos de Bragado y sus localidades Necesitamos seguir por este camino con un consejo escolar comprometido y eficiente reconocido por todos los sectores de la comunidad María de Los Ángeles Sola consejera escolar Alexis Camus concejal el 22 de octubre no aflujemos sigamos cambiando una casa u oficina se viste con muebles por eso hacelos a medida y con el color que más te guste vení a Amoblamientos Meva y resolvé todo lo que necesitas para tu cocina alacenas y bajo mesadas y para la oficina escritorios bibliotecas y placares además Amoblamientos Meva te da su garantía de compromiso desde que elegís tu diseño en 10 días lo hacemos realidad consulta presupuesto y financiación en Amoblamientos Meva Brancen 142 teléfono 423 970 más metros cuadrados el corralón de materiales que más te conviene sanitarios 3.500 pesos 15% en botiquines y banitores consulta por saldos de cerámicas a precios increíbles construí con la menor inversión construí con más metros cuadrados Elizondo 3.302 El domingo 15 de octubre es el día de la madre agasajá a mamá en parrilla las tres reinas hace tu reserva para almorzar o cenar si en el día de la madre las tres reinas los espera al mediodía o a la noche con la más completa y riquísima parrillada las tres reinas ruta 5 y 46 reservas al teléfono 4256 1-3 o 45 0-1-2-7 Domingo 5 de noviembre a las 21 horas en el teatro Florencio Constantino SEGA Capanga con Espectaculum Un show con respaldo Disfruta de todos los temas de la banda en una misma noche Capanga Embragado Anticipadas en Alternativa Música Pellegrini 1677 o a través de www.capanga-mediotickets.com ¿Hay algo más tradicional que comer pastas? Sí Comprarlas en fábrica de pastas El Buen Sabor Tradicionales Clásicas Sabrosas y con elaboración a la vista para que veas el amor y el trabajo que le ponemos a nuestras pastas Ya sabes si vas a comprar pastas frescas que sean de El Buen Sabor Te esperamos en General Paz y España Fábrica de pastas El Buen Sabor Calidad Insuperable En Viz te escuchamos y hacemos realidad tu deseo Por eso la marca Furor del Verano La que tanto nos pedías y no podías conseguir embragado ya está en nuestro local para que empieces a disfrutar la nueva temporada a pleno Sí Somos exclusivos de Crocs En Rivadavia 1392 Ya podés encontrar todos los modelos de Crocs Band Crocs Classic y Crocs Santa Cruz Solo en Viz calzados y accesorios Todos los días 6 cuotas sin interés Ahora 12 y ahora 18 los jueves viernes y sábados y créditos personales a sola firma En Martín Camicha están los mejores revestimientos para paredes y silorrazos de PBC Inalterables Eternos Lavables A prueba de hongos y humedad Solicite su colocación o hágalo usted mismo con armazón metálico y en doble pared Recubrimiento en PBC Calidad o en precio y el asesoramiento adecuado Martín Camicha La Casa de las Puertas y Ventanas Experiencia y responsabilidad San Martín 1924 Muy bien, volvemos Les queremos mostrar ahora el predio donde están los edificios de este complejo de oficinas municipales y donde se va a inaugurar mañana el Centro Integral de Atención Ciudadana el CIAC lo llaman ¿no? El Centro Integral de Atención Ciudadana pero también hay otras oficinas así que les quisimos dar un pantallazo general a ver cómo es todo ese sector Bueno, estamos en un lugar de nuestra ciudad y queríamos mostrárselo porque muy pronto aquí se van a realizar todo tipo de trámites que hoy en día están dispersos en distintas oficinas Por ejemplo frente a la terminal hay un amplio sector con importantes edificios públicos estamos hablando del Honorable Consejo Deliberante que se construyó durante la gestión de Aldo San Pedro y también se proyectó el complejo de oficinas que terminará de inaugurarse en el día de mañana San Pedro lo había pensado como Casa de la Cultura pero finalmente se decidió durante la gestión de Vicente Gatica darle otros usos En total es un complejo de 900 metros cuadrados dividido en tres zonas o sectores El primero en habilitarse fue el registro civil que está frente al Consejo Deliberante Las oficinas están sobre planta baja El segundo sector que se inauguró recientemente en el marco de la semana del estudiante está detrás del registro civil tiene su frente hacia la terminal Allí funcionan Juventud y Derechos Humanos y también las oficinas de deporte muy próximas al polideportivo que sigue en construcción Ahora se están llenando las caras laterales y en la próxima semana ya comenzarían los trabajos de techado El tercer sector que se va a inaugurar precisamente en el día de mañana está frente a la calle Catamarca mirando hacia la pista de salud Es el que ocupa más espacio tiene dos plantas Ahí van a funcionar en la planta baja la dirección de tránsito la oficina del juzgado de faltas que hoy están cerrados porque se está haciendo la mudanza desde la calle Rivadavia y también un vapro para poder gestionar y pagar ahí mismo los sellados que siempre se necesitan para los trámites También hay una planta alta donde estarían las oficinas de la dirección de seguridad y monitoreo de las cámaras Digamos también que si bien no estaba previsto en este momento se decidió hacer la pavimentación de una cuadra y media de asfalto de la calle Catamarca desde Conesa hasta el acceso Juan Domingo Perón Así queda completo en un lugar que va a haber incrementado mucho su movimiento También se parquizó en la plaza que propuso el concejal Marcelo Bondoni colocándose bancos para el descanso Hay mucha sombra de árboles añejos y habrá también wifi libre Se suma a este entorno la ya existente plazoleta de la memoria un lugar para tener presente lo sucedido durante la dictadura que recuerda a los desaparecidos bragadenses Pero volviendo a la inauguración será mañana a las 17 horas con la presencia de vecinos y autoridades Si bien se había anunciado que estaría el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo aún no está confirmada su presencia Digamos también que los trabajos se iniciaron durante la gestión de Aldo San Pedro periodo en el cual se avanzó entre un 20 y un 25% La gestión de Vicente Gatica completó la obra que recomenzó desde que asumió el nuevo gobierno Desde entonces en este año y medio se invirtieron más de 10 millones de pesos Así les brindábamos un panorama acerca de cómo es todo ese sector ese complejo de edificios y planteábamos la incógnita acerca de si vendrá el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo o no Las últimas informaciones que nos han llegado es que no estaría Ritondo embragado Ya estaría descartada su presencia en este acto Pero vendrán otros funcionarios y legisladores seguramente de los cuales todavía no tenemos la nómina Y hablando de temas que tienen que ver con vecinos de Bragado que han estado en estos días participando lejos de nuestra ciudad en Mar del Plata precisamente de una linda experiencia que es la de compartir y de competir también porque estuvieron en los Juegos Buenos Aires 2017 Bueno, acá justamente tenemos la imagen de los ganadores de la medalla de bronce que lograron justamente en el fútbol tenis Luis Di Paolo y Cacho Vázquez fueron los únicos que lograron una medalla Están regresando eso es lo que queríamos comentarles que están regresando toda la delegación y que alrededor de las 15 estarían llegando a Bragado Ahí vemos a Juan Rizo con los ganadores de esta medalla de bronce Vamos a tener seguramente más información cuando ya estén en Bragado están viajando todo ha andado muy bien y a las 15 más o menos estarían en nuestra ciudad Otro tema tenemos para comentarles la fiesta de caballo que se está preparando que ya falta muy poquitito para que llegue y dentro de las atracciones que hay que siempre congregan a mucha gente son los espectáculos criollos que se ofrecen en la laguna Sobre el tema del entrevero de tropillas Beto Ponce dio más detalles Ya está casi todo hecho esperando un buen tiempo y que salga todo bien Y cada uno en su área hemos ido entrevistando a toda la gente de la comisión cada uno tiene su responsabilidad Sí, sí cada uno tiene su trabajo su tarea directamente Y vos el día sábado vas a tener tu participación en cuanto a lo que es el entrevero de tropillas Sí, el entrevero de tropillas y la parada india eso va a ser el sábado que lo estoy organizando yo Siempre se ha caracterizado por juntar lindas tropillas entabladas digo que son lo que le dan una linda vista al predio Y sí siempre vamos solucionando hasta ahora tengo 35 tropillas anotadas va a haber cuatro tropillas de Jesús María van a venir y bueno y toda tropilla de la zona de Córdoba Santa Fe van a venir alguna y después de toda la zona de la provincia de Buenos Aires 35 tropillas vale decir que el campo el predio va a quedar cubierto de caballo Y sí la verdad que va a estar lleno no sé como por ahí voy a tener que hacer dos entradas voy a tratar de ver qué es lo que puedo hacer para que salgan las cosas bien Bueno y vas a participar vos con los picazos Sí sí también lo vamos a entrar Bien y otra de las actividades lindas que a la gente le gusta es la parada india que este año vuelve Sí la parada india vuelve hace mucho año creo que se hizo acá en la fiesta pero este año la vamos a volver a hacer así que va a venir un muchacho a hacerla y tenemos tres yeguas potras que se desmonta y las tiene de la oreja los caballos esa es la parada india Sí como el corna de la oreja como quien dice y ahí lo trabaja Claro Sí sí ahí lo trabaja Bien potro Sí potro y ahí es donde las tiene ¿Viste? Y que las han conseguido y las han conseguido algunos animales muy pesaditos Sí Sí son mías unas potrancas de cría pero muy buenas potrancas así que grandes lindas las potrancas Para que quede una cosa bien hecha Exacto Para que se muestre lo mejorcito decíamos de nuestras costumbres Claro Sí Exactamente Le tenemos que dar todo lo mejor en la fiesta Seguramente Además este año justamente ¿Eh? Sí Sí La verdad que una fiesta nacional una fiesta que hay que darle la ilusión al pueblo directamente Así que te han respondido amigos tropilleros de allí de Jesús María Sí de Jesús María me van a venir cuatro me vienen de Santa Fe dos muchachos también que llegan van a llegar creo que el viernes acá y los otros toda la provincia de Buenos Aires gente que va conmigo a Jesús María a Nueva Dalia que van a estar como Daniel Pérez y toda esa gente Claro Devolviendo la visita de alguna manera la atención Sí, sí me prometió la hija de Cambiazo que iba a venir y sola esa gente la hija de Cambiazo fue la que ganó en Jesús María este año la chica me prometió que iba a venir pero viste es un viaje largo distante para venir con una tropilla Sí es viaje bravo los costos son bravos a moverse pero bueno uno donde va a cumplir la gente vuelve eso es lo que hay que hacer Bueno todo en marcha entonces para que la fiesta de caballos salga de la mejor manera posible tenemos una información que nos han hecho llegar desde Caritas porque van a realizar una nueva feria solidaria el 7 de octubre la octava feria del año de 15 a 17 en Erigoyen 254 dicen que es el mes de mamá y entonces tienen ofertas especiales hay de todo tipo de prendas para para damas para bebés y niños para hombres también bolsos y carteras cortinas sábanas almohadones artículos de bazar y van a ofrecer como una oportunidad zapatillas para niños a 30 pesos así que los interesados los que siempre están aprovechando esta posibilidad y también colaborando con Caritas recuerden que el 7 de octubre en Erigoyen 254 de 15 a 17 va a estar esta feria solidaria hacemos otra pausa ya volvemos con más noticias que no se hagan el trabajo está tratada de mar que no le pante nada el signo de amor ya no esté enamorada el a veces olvidar las fechas importantes las torturas no esperan quien se es no responsable Pero ya siente que la voz se está apagando Y que no se está acabando la pasión Bueno, estamos con Oscar de Hauptwagen Olavarría Nuevamente visita en Bragado, Oscar Exactamente, sí, sí, muy contento Realmente con la posibilidad de poder volver Bueno, mucha gente se enganchó con la última promoción Que tuvimos acá Y hoy venimos con algo totalmente diferente Bueno, lo que ofrecimos la última vez Fue realmente algo interesante Que era un plan canje Subvencionado por el gobierno de Volkswagen directamente En la cual en la cuota número 3 Tenés la posibilidad de adjudicar tu unidad Volkswagen 0 kilómetro Entregando tu unidad usada a contrallave O sea que vos podés entregar tu usado En la cuota número 3 es sin licitación Sin sorteo, con el 30% O lo cubrís con tu unidad usada Y esa contrallave o sea que en ningún momento te quedás a pie Esto cabe por ahí para aquellas personas Que tienen un usado o por ahí un dinero guardado Pueden hacerlo, ¿bien? Después tenemos algo muy interesante Para aquellos por ahí que recién arrancan Aquellos que o por ahí vendieron el auto Para terminarse la casa El común de la gente que por ahí dice Bueno, me faltó un rastito Me quedé sin auto O recién arranca a laburar Un chico joven, lo que sea Una entrega pactada en la cuota número 7 Sin licitación, sin sorteo Y sin integración de capital Eso es lo más interesante Sin integración de capital Vos pagando 7 cuotas del plan Te van a entregar el auto Sin tener que poner dinero en la cuota 7 Ya lo patentás 2018 Y no tenés que poner nada de efectivo Eso es realmente interesante Para los que por ahí no tienen la posibilidad de la cuota 3 Eso es lo que habíamos ofrecido la última vez Ahora, lo más interesante de todo Que estamos trayendo a la localidad Se abre un poquitito más el panorama Para aquellos que de pronto Quieren hacer el negocio ya Para aquellos que quieran hacer un negocio ya Estamos trabajando con entrega inmediata Y cuando decimos entrega inmediata Estamos hablando de una entrega de 15 días De acá a 15 días Ya directamente es por la vía No de auto ahorro, sino de convencional Directamente estamos hablando de Hasta 60 cuotas fijas Y en pesos 60 cuotas fijas y en pesos Entrega inmediata en 15 días De todos los modelos de la línea Volkswagen Realmente interesantísimo Podés financiar hasta el 50% Del valor de la unidad Entregando un usado Y si no tenés un usado Financiamos hasta el 70% Del valor de la unidad ¿Qué quiere decir? Que si vos contás con un 30% No querés esperar a la cuota 3 O a licitar en la segunda Lo querés ya al auto De este modo De lo que es venta de convencional También tenemos esa herramienta Que no la veníamos trabajando Por lo menos acá en la localidad Y en la zona Lo estábamos haciendo solo en la barría Hoy se nos permite Traer acá a Bragado Esta oportunidad Entrega pactada Tenemos en la 3, en la 7 Y si no entrega Ya directamente Ahora de acá a 15 días Nos juntamos Miramos el usado Obviamente ya con este sistema El usado no va a peritaje Directamente ya Miramos bien bien en la revista Y ya le damos el precio a la persona Porque obviamente Lo que va a tener que hacer Es acercarse de acá a 15 días A la barría Para entregar su usado Y retirar su Volkswagen Cero kilómetro Repito Con una tasa muy muy baja de interés Una tasa preferencial Y hasta 60 cuotas fijas Y en pesos ¿Sí? Para comunicarte con vos La persona que nos está viendo Pasa el número Si bien está abajo Pero bueno Lo reiteramos Dale, dale 0, 22, 84 ¿Sí? Característica de la barría 15, 21, 47, 65 15, 21, 47, 65 Así que bueno Hoy realmente Tenemos un abanico De posibilidades Realmente interesantes Entrega pactada En cuota número 3 Con nuestro usado Entrega asegurada En cuota 7 Sin integración de capital Y para por ahí Aquellos que ya hoy Cuentan con el dinero O vendieron el auto Pero no pueden esperar Dos meses Lo que sea Tenemos directamente Lo que es la venta De convencional Ya con entrega inmediata De acá a 15 días Ya tenés el auto Acá patentado Andando Con la posibilidad De entregar tu unidad usada Te financiamos hasta el 50% Y si vos no te hubieras usado Para entregar Te financiamos hasta un 70% Del valor Del 0 kilómetro Con una tasa Realmente muy baja Hay que aprovecharlo Yo creo Por ahí Esta posibilidad Bragado no la había tenido Hoy la tiene Si por ahí Te cuadra la cuota Y te sirve el sistema Ya podés Pensar que de acá A 15 días Estás arriba De tu Volkswagen 0 Si te sirve por ahí Un negocio Con un poquito Más de paciencia De decir Bueno Pero pago una cuota Un poquitito más baja Podemos hacerlo Por vía de auto ahorro Las opciones Hoy por hoy Están todas Realmente hay que aprovecharlas Abra tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abra tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Y llegamos a este bloque Precedidos de una linda canción Con un lindo mensaje también De disfrutar la vida Que Pablo Tarquini Está musicalizando Así que bueno También lo tomamos Es lindo Es linda la idea Y les contamos Que hay vecinos Que están trabajando Dentro de la cooperadora Para ayudar al Jardín 905 Y que están programando Una actividad Un chancho móvil Cuentan en esta nota En qué marco Lo van a desarrollar Sí, sí Les queríamos comentar Que estamos con la venta De un chancho móvil Para el Jardín 905 Ahora Para el próximo 12 Perdón 14 de octubre Para el Día de la Madre Aprovechamos Y lo alargamos Con un premio De un lechón Un pollo Y una torta Así además De colaborar con el Jardín Si el que se lo saca Puede festejar el Día de la Madre Con un lindo premio A 10 pesos nada más Como para bueno Seguir haciendo cositas Para el Jardín En este caso particular Lo decimos hacer Para hacer un recambio De los juegos del patio Porque la verdad Que desde cooperadora Se viene trabajando Mucho con ese tema Porque los muchos juegos Que tenemos Están desde el comienzo Del Jardín El Jardín acaba De cumplir 45 años Y bueno Así que imagínate Que es todos los años Reparar Bueno Acomodar un poco todo Nos hemos recibido Mucha ayuda En ese sentido Tanto del CAS Como de los chicos De la escuela industrial Para hacer la reparación Pintura Y todo eso Pero la verdad Que es un gasto Importante ese Y por el otro lado Siempre son usados No, no, no Así que bueno Ahora queríamos ver De por lo menos Hacer un recambio De los juegos De los juegos Más importantes Pero obviamente Es un costo También bastante grande Así que necesitamos Hacer un evento O algo Que nos permita Recaudar mayor cantidad De dinero Para poder alcanzar Algo de eso Bueno, con el precio Del bono Digo, es bien participativo Nadie puede decir Que no puede adquirirlo Sí, la verdad La verdad que sí Sí, en realidad Ya desde el año pasado Venimos haciendo El chancho móvil A 10 pesos Y continuamos Con ese valor Porque bueno Es algo accesible Para que toda la gente Pueda colaborar Y es raro Que haya personas Que te digan Que no Siempre estamos Vendiendo bien Así que bueno Sergio, días pasados También estuvieron reunidos Con la propia presidenta Del consejo escolar También recibieron Sí, recibimos una ayuda Bueno, agradecimos mucho Al consejo escolar Y bueno, este año Con el tema del chancho móvil Queremos agradecer mucho Al mono viva Más fácil Vamos a decirlo así Al mono viva Que se acercó Al jardín Y bueno, nos dijo Bueno, yo les voy a dar una mano Y aprovechando La fiesta del caballo El día de la madre Y qué sé yo Agarramos y dijimos Bueno, listo Hagámoslo con River Así que bueno Queremos decirle a la gente Que vamos a andar vendiendo En el transcurso De la fiesta del caballo Ese mismo sábado En todo el centro La plaza La plaza de la estación Vamos a estar también Pero el sorteo Digamos Rescatar eso Que el sorteo va a ser A las 20 horas A las 20 horas En el fogón Del club River Plate ¿El día? El día sábado En el transcurso De la fiesta Del provincial del caballo Perfecto Bueno, siempre necesita El jardín Digo, cosas Nos decía la presidenta Bueno, es un hito desafío Esto del recambio De los juegos Sí, la verdad que sí Estamos muy agradecidos A la gente Que siempre nos da una mano Al consejo escolar Que siempre nos ayuda Pero bueno El jardín siempre tiene necesidades Las vamos cubriendo A medida que se va pudiendo Pero siempre Necesidades siempre hay Y ahora les vamos a contar Que hay un concurso fotográfico Que organiza La juventud radical No es la primera vez Que lo organiza A este concurso Y se llama Bragado Cómo te veo 2017 Miradas a mi alrededor Es un concurso de fotografía Para dejar plasmada La creatividad En una foto Y para que Cada uno Interprete Cómo ve la ciudad Pueden participar A partir de los 12 años Las bases y condiciones Están en Estudio Casa Pradas O a través del Facebook De la Juventud Radical Esto es lo que dice El folleto Que nos han alcanzado Pero también Tenemos una nota Para que nos den Más detalles Bueno, a través De la Juventud Radical Se va a realizar Un concurso fotográfico Sí, así es Lo veníamos organizando Y ya hoy Es el día de largada Digamos Se llama Bragado Cómo te veo La Juventud Radical Lo ha organizado En ocasiones anteriores Y nosotros Bueno, lo hemos retomado Y bueno En esta nueva edición Que se llama Miradas a mi alrededor La idea es que Todos aquellos Que sean mayores De 12 años Puedan participar Con la presentación De una foto Que para ellos Sea representativa De Bragado Sobre la mirada Que ellos tengan De la ciudad Bueno, a partir de hoy Ya pueden retirar Las fichas de inscripción Que están en Estudio Casa Pradas Y bueno Se tienen que presentar Tanto la foto Como la inscripción Digamos El lunes 16 A partir de las 16 horas Hasta las 20 En el Comité De la Unión Cívica Radical Bueno, realmente Un abanico muy amplio Para elegir ¿No? Dentro de lo que es Nuestra ciudad Así es Lo que pasa Que tenemos Puntos focales Como para sacar Embragado Dependiendo de las perspectivas De cada participante En sí está bueno Porque No es que se tienen Que fijar en algo fijo Sino que pueden ir Tranquilamente a un barrio Ir a una plaza Y representar Lo que ellos ven A través de una fotografía Bueno, esto también Motiva mucho Para aquellos Que están trabajando En fotografía Y para aquellos Aficionados también Sí, obviamente Y nada Además de eso Que es un concurso abierto O sea A partir de los 12 años Ya puede ir cualquiera Con su fotografía Sea con cámara Celular Lo que sea Con algún Algo de acá de bragado Y bueno Ya lo otro Después Lo van a leer En las bases y condiciones Y bueno Cada participante Que participe En este concurso Se va a llevar Su respectiva mención Y además Tenemos primero Segundo y tercer premio El primero Consiste en un trípode Para fotografía De un metro veinte Con diez impresiones De trece por dieciocho El segundo premio Son lentes Unos lentes Que vienen Como accesorios Para el celular Y tercer premio Un palo de selfie Bueno, realmente Con los concursos anteriores Han tenido buen éxito ¿No? O sea Hubo buena repercusión Me refiero Sí, así es Todos en general Los concursos Que han realizado Fueron de gran convocatoria Y en realidad A la gente Les gusta este tipo De actividades Bueno, otra cosa Que por ahí Estaría bueno Aclarar Es que Aquellos que quieran Participar Dentro de lo que es Estudio Casa Pradas Que es quienes Nos acompañan Junto con también Que quiero agradecer A la Juventud A la Dirección de Juventud Y Derechos Humanos Que también nos acompañan En esta actividad Van a tener un descuento En las fotografías Así que bueno Ya están Ya están Hoy A partir de hoy Pueden ir a retirar Las fichas de inscripción Y ahí también Están las bases Y condiciones De concurso Que también van a estar En las redes sociales De la Juventud Nos encuentran Como Juventud Radical Bragado Bueno, el costo No tiene costo El retirar la planilla La inscripción O tiene algún costo en especial No, no tiene ningún costo No, no Es gratuito Sí, sí Bueno, a disfrutar entonces Aquellos aficionados De esta propuesta Que están haciendo Que realmente además Sirve como para ver La gente Qué mirada tiene de Bragado Sí, eso es lo interesante Y es a lo que apuntamos Muchas gracias chicos No, gracias Muy bien Dejamos esta propuesta Que han planteado Los jóvenes radicales Y vamos a hacer La última pausa Del programa Enseguidita regresamos Tenemos Más información Hay un modo de ver las cosas Que no tiene sentido No, yo vivo para los dos Vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar Este verano Este verano Juegos y deportes Verano en Bragado Club Ya está abierta la inscripción Para niños De 3 a 12 años En horarios De 9.30 a 12.30 Y de 15 a 19 horas Además No se suspenden Los días de lluvia El verano Vivilo a full En Bragado Club Un día va a ganar En la clase media Un día Van a ganar Los que no tienen Cuentas afuera Un día va a ganar Tu viejo Que todo lo que tiene Se lo ganó Nadal Un día No te van a tener Que tocar el timbre Para que sientas Que te escucharon Un día una empresa Va a volver a ser Un grupo de gente Con sueños Un día van a ganar Los que tuvieron que abacarse Y no los que nacieron En cuna de oro Un día van a dejar De cerrar fábricas Y vamos a fabricar trabajo Un día la emoción Le va a ganar A la especulación Un día el barrio Va a volver a ser el barrio Un día Van a ganar Los que tienen que ganar El 22 de octubre Ganas vos Yafaldano Recalde 22 de octubre Un día Pasá por la fama hogar Y aprovechá nuestras rebajas Del 30% En juegos de comedor Y placares Y además Un 50% En juegos de comedor Discontinuos Juego de comedor Chicago 2839 Placar 6 puertas Con espejo 7779 Pesos Comedor Córdoba 5919 Pesos Y no te olvides Que con tus compras En la fama hogar Sumas chances Para ganar Un cero kilómetro A fin de año La fama hogar Cerca tuyo Siempre Octubre La madre Esta promo Esta promo Es tuya Aplica a todas las marcas Y modelos Tienes tiempo hasta el 19 de octubre Optica Luxor Diferente a simple vista Limpito Fabricación de artículos de limpieza Ofertas para no perderse Jabón Ariel o Skip Por 2 litros 40 pesos Lavandina Super Por 1 litro y medio 12 pesos Desodorante de piso Por 1 litro y medio 20 fragancias 15 pesos Limpito Mami, mami Llegó tu día En el mes de mamá Con tarjeta fértil Compra el mejor regalo Para ellas En 6 cuotas sin interés Del 5 al 15 de octubre Aprovecha esta oportunidad Consulta los comercios adheridos En tu sucursal Porque en Fértil Estamos con vos Siempre Cuando uno necesita construir Remodelar O refaccionar Tres factores son fundamentales A la hora de la elección Precio Servicio Y garantía En Fontanero Tenemos eso Y todo lo demás Materiales para obras de agua Gas y desagües Revestimientos y grifería Para cada necesidad en particular Productos de ferretería Amoblamientos para cocinas Y baños e hidromasajes Fontanero Precio Servicio Garantía Y todo lo demás Fontanero Elizondo y Combate de San Lorenzo No pense más en la comida Todos los días Elija su menú diario En Sabores a Punto Comidas caseras Minutas Tartas Empanadas Pollos Matambres Escabuches Y mucho más Disfruta de nuestros platos Todas las opciones Para el almuerzo El IPF Fercol Total Castrol Y Fram Además Dos fosas Sala de espera Con entretenimientos Y café Y no deje pasar Esta super promoción Cada cuatro cambios de aceite El quinto Es gratis Lubricentro Lubricentro Atendemos todas las tarjetas Y abrimos de lunes a sábados Mañana y tarde Reserva turno Llamando al 1546 8094 O acercate al Lubricentro Lartigue En Sarmiento 799 Axel ¿Tú sabes qué fue esto mi brother? La vida es un boom No vuelve Un besito Tú sabes Cuando haces callar Cuando juzgas mal Cuando discriminas A un hermano Vuelve Cuando perdonas Cuando te arriesgas Cuando hasta tu corazón Lo das Se vuelve Todo lo que hagas Siempre vuelve Vuelve La canción de Axel No sé quién la interpreta En este caso Pero Axel En compañía Bueno Muy bien Hermosa la canción Realmente Y también Un lindo mensaje Tenemos alguna Hablando de mensajes Tenemos algunos Que en este caso Esto es un reclamo En el caso de la parroquia En el caso de la parroquia Pero claro Tiene algunas Cuestiones Que a algunos vecinos Les molesta Vecinos De la cuadra Porque nos cuenta Flore Galván Que fueron A avisarle a su domicilio Que el domingo De 8 a 15 No van a poder entrar Ni salir Con los autos Ya que la parroquia Va a realizar Una misa En la calle Rivadavia Bueno Entonces A ella le parece Que está mal Que no puedan entrar Y sacar el auto Dentro de ese horario Y dice que Si estacionaran Como les propusieron Los autos En otra calle Corren el riesgo De que suceda Algo como robo Rayones Bueno Ella sugiere Que se podría Realizar la misa En la pista de salud Que es amplia Tiene tribuna Y no hay vecinos A quien moleste Y espero Una respuesta De la parroquia Municipalidad O área Que corresponda Dejamos planteado Acá su mensaje Es la opinión De la vecina Así que bueno Ahí lo dejamos Es un gran evento Que va a haber En nuestra ciudad Y a veces Bueno A veces también Hay que Compatibilizar Las necesidades De unos y otros Vecinos Y entre todos Quizás Si charlan Amablemente Se pueda llegar A un entendimiento Porque no No se trata De un problema Tan grande Que seguramente Debe poder tener Solución Lanzan el programa Finistec En la escuela Industrial Ex alumnos Con materias Pendientes Podrán obtener El título Secundario Y si quieren Profundizar En esta información Pueden visitar Nuestra página BragadoTV .com.ar Desde la escuela Industrial Precisamente Nos hacen llegar También el afiche De una película Porque van a Proyectar Mañana a las 19 En la escuela Esta película A beneficio De la promo 18 De maestros Mayor de obra El curso De secundaria Nos dicen Bueno 25 pesos Cuesta la Entrada Para ver Esta película Que se va a dar Anabel 2 En la escuela Industrial Y ahora Tenemos cumpleaños Caroso Mitchell Nos manda La foto De su nuera Nuera con papel Y nos dice Que se llama Verónica Verónica Argañarás De Mitchell Y que cumpleaños Y que Silvia Y Caroso La quieren saludar Y desearle Que pase Un feliz cumpleaños Nos sumamos Y también le deseamos Un cumpleaños Muy feliz Y también cumpleaños Mateo Peralta 11 años Janina Nos manda Como siempre Janina Safie Nos manda Saludos Y en esta oportunidad Las salutaciones Para Mateo Mateo Peralta Que cumple 11 años Y nosotros también Nos sumamos A las felicitaciones Y a los saludos También cumpleaños Chicho Acevedo Su mamá Gaby Y toda la familia Los saludan Y le desean Que pase un lindo Día Que lo pases Muy bien Chicho Y también Para cerrar Vamos a poner La foto De Eugenia Herrera Eugenia Iglesias Nos manda La foto Dice que Nuestra mamá Está cumpliendo Años Y ahí Nos mandan La foto Así que Para todos ellos También nosotros Les mandamos Saludos Desde CBN Que pasen Muy lindo Su día De cumpleaños Y bueno Creo que ya Tenemos todo Lo que estaba Preparado Para pasar Ahora Al mediodía ¿Nos queda Algo Pablo? Entonces Nos vamos a ir Despidiendo Pero Ah un cumpleaños De Liz Sí Hermosa Liz Que cumpleaños La más chiquitita Bueno Feliz cumple Toda su familia Le desea felicidades Y nosotros también Preciosa Liz Que pases un día Muy lindo Y ahora sí Nos vamos a ir despidiendo Pero les habíamos prometido En el comienzo Que tendríamos también Para compartir Un video Que realizaron Los alumnos De la escuela De Guarnes De segundo grado Con su maestra Fabiana Solari Que nos han dejado En el día Nacional del AVE Este trabajo Que han realizado Precisamente Destacando el valor De los seres vivos Y de las aves En especial Así que bueno Es lo último Que tenemos En nuestro programa Con este video Nos despedimos Compartiendo el trabajo Que realizan En las escuelas Para que se vea También entre todos Qué actividades Realizan los chicos Nos vamos Hoy recuerden Que va a estar Más temprano Marcelo A partir de las 19 Con motivo De que después Se va a jugar El partido De Argentina Para que todos Podamos verlos A los jugadores Que tanta expectativa Despiertan hoy Ojalá que haya Un buen resultado Que deje felices A todos Nos vamos Con el video De las aves Chau Hasta mañana Alumnos de la escuela Tres de Warnes Y estamos haciendo Un proyecto Con las aves Y nuestro proyecto Se llama El nuevo halcón Fuimos a visitar El campo A ver Los pájaros Y miramos En el libro Y en el celular Para saber Qué ave es Él Era el carancho El carancho El letero La fruta De cachera Y el pato Coutinho Y después Miramos Las plumas En los nidos El nido El capitero Las patas Las plumas Otras Las aves Que vimos Era el pico De plata El chino De cuello negro El chimango Y el horneo Y las dibujamos Y las pintamos Con la acuarela Para las aves Porque son muy lindas Y tienen un canto Muy lindo Y yo En el pueblo En las otras flores Y si Y si no hay Y si no hay aves Algo mal No está pasando Las aves Descienden De los territorios Y en Argentina Mil cincuenta especias Las aves Son todas Y les aman Pájaros A los más chiquitos Como el gorrión El cinco de octubre Es el día nacional De las aves Onde se recuerda A un santo Que decía Que hablaba Con los pájaros San Francisco De Asís No se deben matar A las aves Con las ondas Ni con el rifle Ni con las piernas Ni vendamos Ni encerlabas Ni cuidado Con los agroquímicos Y Y siga ¡Heliz día! ¡Heliz día!" ¡Heliz día! ¡Heliz día! ¡Heliz día! ¡Heliz día! ¡Heliz día! ¡Heliz día! El agua mineral Villa del Sur tiene muchos beneficios para vos y tu familia. Es pura, es mineral, está envasada en origen. Y ahora también llega hasta la puerta de tu casa a través de Villa del Sur Móvil. Nuestro servicio de entrega de botellones de 20 y 12 litros de agua mineral y de botellas de agua saborizada de la línea Levité. Villa del Sur Móvil, la solución saludable que tu familia necesita. Calidad asegurada bajo normas ISO 9001 y 14001. Para contratar el servicio de Villa del Sur Móvil en Bragado, contactate con nuestro representante oficial. Ramón Alonso Lataza, teléfono 15406051. Fácil, económico y saludable. Así es Villa del Sur Móvil. Hola queridos amigos, queremos anunciarte que ya estamos llegando a tu ciudad. Sí, con este homenaje a Fontana Rosa llamado Demoledores. Pronto estamos en tu ciudad. Esperanos. Un homenaje al negro Fontana Rosa para no parar de reírte. Demoledores, viernes 10 de noviembre, 21 y 30 horas. Entradas a la venta en la boletería del Teatro Constantino o por sistemaplatea1tickets.com ¡Gracias! 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 Ves de promociones en óptica Luxor. Si te vas de viaje de egresados, te bonificamos el 20% en anteojos de sol de todas las marcas. Rusty, Bulk, I'm Not Dead, MDQ, Ray-Ban. Porque lo más importante, sos vos. Viajes con quien viajes. Y si estás pensando en hacerle un buen regalo a mamá, también te bonificamos el 20% de tu compra. Así que ya sabes, si sos egresado o estás pensando en el regalo del Día de la Madre, esta promo es tuya. Ahora, aplica a todas las marcas y modelos. Tienes tiempo hasta el 19 de octubre. Óptica Luxor. Diferente a simple vista. Calzados Pellegrini. A tus pies. Calzados de calidad, súper cómodos y a tu alcance. Con los mejores planes de pago. Calzados Pellegrini. Todas las tarjetas en 3, 6, 12 y 18 cuotas. Además, importantes descuentos por pago en efectivo. Calzados Pellegrini. Con la amable atención de Héctor Asanza. Con 36 años de trayectoria. Pellegrini 1417. Electricidad Urquiza. El más completo y variado stop en materiales eléctricos y de iluminación. Además, los más lindos artículos de regalería, pasar y juguetes. Electricidad Urquiza no es solo calidad. Venga y sorpréndase. Porque en Electricidad Urquiza podés combinar el buen gusto, precio, novedades y calidad. Electricidad Urquiza. Núñez y Urquiza. YPF Bragás. La estación de servicio más completa de la ciudad. Te ofrece la posibilidad de obtener la tarjeta Serviclub en el momento. Y con la ventaja de los domingos, cargas 400 pesos de infinia, nafta o gasoil. Y pagas 300 con mil kilómetros acumulados. También beneficios Serviclub en boxes o full YPF. YPF Bragás. Descargate de beneficios. Combate de San Lorenzo y Elizondo. Embragado, tu casa. En cuotas fijas y en pesos. Viviendas La Paz. Cabañas y viviendas en oferta. ¿Qué estás esperando? Representante Embragado, Nazareno Bruno. Visitanos en Juan Manuel de Rosas 350. Frente al Jardín 905. Zavalio Propiedades en su sección Campos, Chacras y Quintas. Ofrece campo en zona Quintana, partido de Alberti. 56 hectáreas agrícolas ganaderas sin mejoras. Comodoro Pi. 54 hectáreas sin mejoras. Muy buen campo agrícola. En el deslinde entre Olascoaga y Máximo Fernández. 80 hectáreas sin mejoras. Mayor parte agrícolas. Cuartel Primero. 53 hectáreas muy cerca. 48 hectáreas agrícolas. En Irala. Dos quintas de una hectárea y media. Una de ellas con casa a refaccionar. Guarnes. 23 hectáreas agrícolas sin mejoras. La Limpia. 48 hectáreas muy cerca. De ruta 46. 44 agrícolas. Néstor César Zavalio. Su inmobiliaria de confianza. Seriedad reconocida. Italia 18. Italia 18. ¡Suscríbete al canal!